Amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos hablando así que edito porque es muy temprano, son exactamente las 4 y media de la mañana y pues no queremos despertar los vecinos y el motivo de que estamos tan temprano despiertos es porque nos vamos de vacaciones, ¿verdad, Sodi? Y pues queremos que ustedes nos acompañen en estas vacaciones, así que les vamos a grabar todo lo que podamos y acompáñenos. Y pues bueno, chicos, ya estamos aquí esperando para poder abordar el avión mientras Sofía está jugando y Fanny le están dando unas informaciones. Nosotros estamos esperando, ¿verdad, mi amor? Bueno, ¿qué está jugando Sofía? ¿Qué estás jugando, mi amor? Estoy jugando Mario Kart. Mario Kart, mientras esperamos, ¿no? ¿Ya quieres llegar? Ya. Bueno. ¿Tienes frío? Sí, hace frío. Y vamos a la playita, amigos. No les hemos dicho a dónde, ahorita les decimos a dónde vamos exactamente. Me los tiré a mi bebé. ¡No les hemos dicho a dónde vamos a ir con la playita, amigos! ¡No les hemos dicho a dónde vamos a ir con la playita, amigos! amigos ya llegamos y Sophie ya está ansiosa por conocer la playa porque ella no la conocía y vamos ahorita llegando vamos a ver su reacción veremos que sucede estoy un poco nervioso ya vamos a Cancún ¿verdad mi amor? ¿qué te parece? esta es la alberca y de abajo está la playa es hermosa bueno amigos ya estamos aquí disfrutando de la playita ¿verdad mi amor? ¿qué estás haciendo? agarrando conchitas ¿estás agarrando conchitas? ven aquí tiene sus conchitas está medio medio nublado no hace frío ¿verdad? no hace calor hace mucho mucho aire de hecho hay banderas rojas porque está muy 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 este anda enojado el mar ¿verdad Sophie? sí ¿y tú ya cómo tienes tus piecitos? ya estás empanizada ya se me metió el ya se te metió en el trasero mirenlas ahí van vean cómo ahorita se levanta Sophie porque le da cosita que le caiga el agua ahí viene ya ya no ha llegado cuidado Sophie ¿qué te pasó mi amor? me llevo el agua ¿te llevo el agua? sí hace retos se te metió en la nariz ¿verdad? su cara ¿qué es? su cara ¿qué es? y bueno chicos ya no les pude seguir grabando en la playita porque se mojaba mucho mi teléfono y pues estábamos viendo a Sophie porque se iba de aquí para allá y ahorita como ya les había dicho el mar está muy 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 raro inclusive está lloviendo eso es algo muy feo porque ahora voy a hacer el tiktok ese de ¡desahorro! pero algo que no les hemos enseñado es la habitación que rentamos y es que alquilamos perdón y está muy padre ahorita se los voy a enseñar bueno aquí aquí está la entradita y aquí está el baño que Fanny vino a meter todas las cosas aquí para que no las viéramos pero pues yo la voy a grabar aquí estoy hola ya vieron mi carcasa vean está súper padre y aquí está su pelícana de Sophie aquí está el baño y la regadera está muy muy este es muy normal acá tenemos un para poner nuestras cosas nuestro espejo estos closets que están grandísimos me encantaría tenerlos en mi casa para ya no tener tanto reguero vean aquí todo lo que hay hay una caja fuerte y este y vamos a pasar a la parte de acá vean aquí a Fanny con todo el desastre es que está aquí está aquí este tratando de no de que no se vea no me he peinado pero bueno aquí nos pusieron nuestra agüita nuestro café aquí esta pequeña mesita para dos pensaron que éramos dos ah miren nos dejaron aquí este 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 vinito blanco espinoso espumoso perdón y aquí está la cama donde está Sophie que ya está dormida está cansadísima vean la pobrecita estuvo juegue y juegue además este tuvimos un día muy pesado pero bueno y aquí nos adaptaron esta camita porque no estaba y lo mejor es esto vean aquí tenemos esta terracita en donde tenemos este jacuzzi está muy muy padre ahorita nos vamos a meter para descansar están estos camastros estas sillitas y aquí tenemos la vista del mar aquí lo que está aquí es ese mar también acá tenemos un poquito de mar de este otro lado pero pues ahorita ya es noche ya no se ve y pues no sé tú como como la vista Fanny te gustó ay está hermoso a pesar de que estaba un bladito porque estaba cuando se está lloviendo el mar está precioso es un verde muy bonito el clima pues hace calorcito pero hasta eso está aguantable ¿sí o no? sí está está muy rico la verdad como dice Fanny hace calorcito pero un calorcito muy rico bueno chicos ese es todo el room tour todo lo que hay aquí también tenemos un frigo ahora aquí pero ese no se abre porque nos van a cobrar además eso es todo lo que tenemos en el room tour ahorita si encontramos algo no les grabamos mucho del hotel porque no queremos hacer que la gente se sienta incómoda pero pues a ver qué más les podemos enseñar así que acompáñenos un montón de lo que Dios es el Chicos, estuvo buenísimo, buenísimo Ese show No se lo pudimos grabar todo porque Tenía mucho, mucho copyright Este, de hecho, pues disculpen Por cambiarle las músicas Las música Si los escucharan Este, pues estaría padrísimo Pero está, está precioso ¿Qué te pareció, mi amor? ¿Te gustó el show? Y estaba, así, mira, con los aportes Sí, estaba muy padre Pero les digo a los chavos que no los pude Grabar todo por el copyright De hecho, este Pues Martín le tuvo que haber quitado Esas músicas para poderle Para que pudieran verlo Tenía muchas músicas, pero bien padre La verdad, todo muy bonito Estaba muy bonita ¿Y ahora dónde venimos, Sofí? A aquí A aquí Es un castillo de piratas, ¿no? Un castillo y un barco de piratas Miren, chicos Es como una margarita Está muy padre, miren, ahí está el barquito Está muy, muy padre El pulpo y todo Pero ahorita está cerrado Porque ya es noche Entonces, Sofí está ansiosa por meterse Pero Por el momento no Tenemos que venir mañana Tenemos que venir mañana Así es Al día siguiente Bueno, chicos Ya llegamos aquí a esta otra playita Está muy, muy padre Y está ad hoc para los niños Porque está muy tranquila el agua aquí Miren, ahí va La famosa banana No sabía que aquí había Ay, no me puedo acercar Les voy a enseñar lo que está haciendo Sofí ¿Cómo ves esta playa, Sofí? Está más tranquila que la boca Sí, aquí sí te puedes meter, ¿no? ¿Cómo ves, Sofanny? Está padre Aquí la arena está bien finita No te lastimas Sí, como la de allá Sí, está un poco lejos de donde estamos Bueno, donde está nuestro hotel Pero Pues vean Aquí Aquí no hay tantas olas Sofí se puede meter Puede estar nadando Veanla Está muy bonito aquí Vean Se llama ¿Cómo se llama, Fanny? La langosta No, la langosta Clarita el agua, ¿verdad, chicas? Sí, aquí está más quieta Aquí está una flor Vean, amigos Está muy bonito aquí Nada más que este A Sofí no le gustó No le gustó porque Ahorita se le metió el agua Y ya no quería Ella quería salirse Pero Ya la convencimos Yo no me he metido Porque me da miedo Que el teléfono se moja Y no lo quiera dejar hasta allá Pero ahorita Ahorita voy a irse Aquí es playa Aquí es playa La langosta Me echaron agua Mucho, muchacho Nos dejó que hubiera una bahía Por eso estaba así Sí, una bahía, ¿no? Sí, de hecho Nos podemos meter más para allá Y todavía No llega ni siquiera A las rodillas El agua Está muy 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 tranquilita Para los niños Si llegan a venir para acá Vengan a playa En la langosta Aquí en Concur Y pues no sé chicos Ahorita les vamos a grabar Voy a Voy a Meterme Porque si no Me enfrió Algunos centímetros Más tarde Se agarra de la resbaladilla Porque le da miedo Aventarse toda Completa Vean chicos Ahí Sofía está nadando Esto únicamente es para niños Hay cocodrilos Hay un barco aquí bien padre Y Sofía se está aventando En los toboganes Ya no la como nada Pero lo chistoso Es que la La alberca Está bien chiquita O sea no No crean que Que de verdad Está nadando Véanla 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 Ya estoy llegando A la orilla del mar Ya mi amor Estamos llevándose De regreso La verdad Estuvo padrísimo Estuvo muy muy padre Este Es que Vamos a terminar de grabar Para ya quitar esto Bueno les decía Que estuvo muy padre Ya no les grabamos más Porque pues queríamos Disfrutar un poquito más Aparte era muy difícil Meternos al alberca O al mar Y traer la cámara Así que pues Sofi ya viene desesperadísima Porque Nos tardamos mucho Para podernos subir Aquí al avión Véanla 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 Pero bueno chicos El viaje estuvo genial Lo todo Lo demás Exceptuando nada más Este último El tema Bueno Pero lo demás Estuvo genial Sofi no se quería regresar Como les habíamos dicho Y pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Ya este video Espero que les haya gustado No sé Coméntenos Cual fue su parte favorita Algo que ustedes Tengan que decir Nada pues Nos divertimos mucho Y espero que les haya gustado Este viaje con los Dudán Los queremos mucho Así es amigos Y pues nos vemos En el próximo año En el 2022 Ya cuando ustedes Vean este video Sí Cuando Bueno Ya no sé ni qué digo amigos Nos vemos en la próxima Adiós Bye